Música Porque jugaste un buen partido hoy Te elegí a la figura del partido por la página MVP ¿Qué te pareció este triunfo? Bueno, estuvo bastante difícil el encuentro con Católica Estuvo parado por el encuentro Pero yo creo que fue más experiencia de nosotros Por el triunfo que obtuvimos el día Creo que lo llevó un poquito más por experiencia en el juego ¿Crees que le ganaron a uno de los rivales más complicados de la liga? Por lo visto en la tabla andan bien ellos O sea, fue un rival complicado Están también fuertes, corren bastante Solo que nos falta un poco a nosotros Pero creo que a través del entrenamiento vamos a ir mejorando poco a poco Lo bueno es que el grupo de nosotros nos conocemos hace bastante tiempo ya Hemos jugado en distintas ligas Juntos, separados Pero tenemos conocimiento de cada jugador Sabemos cuáles son las funciones específicas de cada jugador ¿Cuáles son las expectativas que tiene ABC en este torneo? O sea, creo que el objetivo de nuestro principal es salir campeón ABC es el objetivo y creo que se formó este equipo para eso Para salir campeón de la MVP Y yo de a poco con esfuerzo vamos a tratar de conseguir lo que es el campeonato ¿Crees que tiene el potencial para poder conseguir el torneo? Sí, yo creo que estamos dentro de uno de los equipos fuertes Ya lo hemos demostrado en los otros encuentros Pero nos falta así más entrenamiento Yo creo que queda poco como te decía anteriormente Para poder ir mejorando las debilidades que hemos tenido en los otros encuentros Para terminar, ¿crees que esta liga está en un buen nivel? Sí, creo que se han visto varios jugadores de distintas ligas Ni mayor, ni nacionales Que andan rondando en diferentes equipos Se ve un buen campeonato Es bien fuerte Y está interesante para todos los que nos encanta el básico ¡Gracias por ver el video!